El cáncer es una enfermedad que afecta a la familia entera, sin embargo, en muchos casos es prevenible. Acompáñame en la entrevista con la doctora Cristina Carpintero, directora médica aquí en el Hospital La Carlota, para conocer un poco más sobre cómo prevenir esa enfermedad. Ya comenzamos. Ya estamos listos para la entrevista con la doctora Cristina Carpintero. Gracias por estar con nosotros, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. Doctora, estamos en el marco del Día Mundial del Cáncer, una terrible enfermedad. Para quienes no somos del área de la salud, no conocemos quizás muchos asuntos técnicos. ¿Qué es el cáncer? Explíquenos un poco. Bueno, el cáncer es un crecimiento desordenado de las mismas células del cuerpo. Y no nada más crecimiento desordenado. Es un crecimiento desordenado, rápido, y que lleva a que la célula pierda su característica normal. Se lo voy a poner con un ejemplo. Ok. Vamos a hablar de cítricos. Aunque toronja y mandarina son cítricos y no hay manera que los que se asemejen. Son formas totalmente diferentes. Entonces, una misma célula, por efecto del cáncer, se empieza a deformar de tal manera que ya no se reconoce su forma original, sino que agarra una forma diferente. Imaginémonos que tuviéramos un árbol de cítricos y que ese cítrico debiera producir toronjas. Y de pronto ese cítrico, en vez de producir toronjas, empieza a ser mandarinas. Entonces, algo así sucede con el cáncer porque es la misma célula, pero se deforma y empieza a crecer rápidamente. Por eso el desorden y empieza a crecer de una forma diferente. Incluso hay algunos cánceres tan feos que al ver una célula ni siquiera podemos identificar cuál era la célula original, de qué órgano, a qué órgano del cuerpo correspondía. Y uno, pues quién sabe dónde será, porque no se parece a ninguna célula del cuerpo. Entonces, este crecimiento acelerado y desordenado, doctora, ¿de qué manera se ve afectado nuestro cuerpo? ¿Cómo lo identificamos? La manera como afecta nuestro cuerpo es que empieza a ocupar espacios, empieza a desplazar células que deberían estar ocupando un X lugar. Este los empieza a invadir. Inicialmente camina en forma local, un crecimiento local, pero por la gran red de conexiones que hay en todo el cuerpo, de circulación sanguínea, circulación linfática. Entonces, esas células como que ya están muy amontonadas en el lugar donde inició el problema. Y entonces dicen, bueno, pues vámonos a ver dónde encontramos espacio. ¿Y a eso cómo se le llama? Metástasis o diseminación. Doctora, vamos a complementar esta información hablando de uno de los cánceres más comunes. Esto lo vamos a hacer en el segmento que sigue a continuación. Así que ustedes me imagino que se quieren quedar con nosotros para seguir conociendo sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad que va a un aumento y es considerada una de las principales causas de muerte. Datos de la Organización Mundial de la Salud arrojan que tan solo en el 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas. Actualmente, de acuerdo a la American Cancer Society, existen 64 tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales. Doctora, en nuestra investigación estuve leyendo antes de realizar este programa y encontré que uno de los cánceres más comunes, por así decirles, es el cervicuterino. ¿Por qué las mujeres son las más afectadas? Bueno, hay varias razones. El cáncer cervicuterino siempre está en el podio de 1, 2 y 3. Siempre recibe medalla. De hecho, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, hay lugares donde todavía es el primer cáncer en frecuencia y en mortalidad. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el cáncer cervicuterino es un cáncer que se asocia a la vida sexual. Sí. Pero, o sea, no nos quedemos nada más con el nombre vida sexual. A una vida sexual promiscua, vida sexual desordenada. Es decir, el hecho de tener múltiples parejas y no significa, puede ser múltiples parejas a la misma vez o múltiples parejas en el transcurso de nuestra vida, nos pone en riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el virus que más se transmite y es un virus que está más del 90% de las veces. El virus del papiloma humano está asociado al cáncer del cuello de la matriz. Entonces, si por una parte ponemos nuestras malas prácticas sexuales y por otra parte ponemos la pobreza desafortunada de nuestros países, que lleva a que no tengamos tiempo de atendernos o no podamos atendernos o no hay acceso a atendernos. Entonces, se juntan esos dos principales factores que llevan a que el cáncer del cuello de la matriz haya lugares donde sea tan común. Ahora, sobre el cáncer de mama, que también son las mujeres, dedicamos un mes completo, en octubre, para hacer énfasis en la prevención de este cáncer. Hay todo un movimiento por esto. Sí. Fíjense qué fenómeno tan interesante sucede. El cáncer de mama, si hablamos en frecuencia, es como un tercio del cáncer cérvico-uterino. Pero ya hay lugares donde nos ocasiona más mortalidad que el cáncer cérvico-uterino. Es otro que está en el podio. Especialmente en los países desarrollados tiende a ocupar los primeros lugares y en los lugares con menos recursos, el cáncer cérvico-uterino. Pero son, básicamente hablando de cáncer ginecológico, evidentemente son los dos cánceres más comunes. Le digo, cérvico-uterino es tres veces más que el de mama, pero ocasiona la misma mortalidad. Pero fíjense que se hace más propaganda por el cáncer de mama que es. Sí, lo que pasa es que si consideras que a tan menor proporción te ocasiona tanta mortalidad, ¿qué es lo que nos ha ayudado? En el caso del cáncer cérvico-uterino es la atención. O sea, como algunos lugares han logrado disminuir tanto la frecuencia como la mortalidad por el cáncer cérvico-uterino es por la prevención y el diagnóstico oportuno. Lamentablemente en los lugares, en los países como el nuestro, que tenemos una alta mortalidad por cáncer de mama, el gran problema que tenemos es el diagnóstico tardío. Justo de eso quiero que conversemos en el siguiente segmento. Vamos a hablar sobre el cáncer que se puede prevenir y el que es curable cuando se detecta a tiempo. Ustedes, amigos, quédense con nosotros porque ya regresamos con más. Vean a continuación las noticias que siguen. Jóvenes Adventistas del séptimo día en Paraguay participaron del 4 al 12 de enero en el proyecto Calebe Extremo Chaco, un programa de voluntariado y servicio social que desafía a los jóvenes a pasar días de sus vacaciones impactando con proyectos sociales y misioneros algunas comunidades de este país en donde aún no hay presencia adventista. Este año la atención estuvo enfocada en diferentes áreas, la médica mediante consultas, chequeos y curaciones, psicológica especialmente para niños, odontológica con chequeos generales y extracciones y espiritual al compartir esperanza por medio de estudios bíblicos. También se brindó atención médica veterinaria. Además, a la par de estas acciones, líderes y jóvenes construyeron la estructura base para la pronta creación de una nueva iglesia en Río Verde, Paraguay. Los líderes de la sede mundial adventista en Silver Spring, Estados Unidos, participaron en la Feria de Salud de la Asociación General realizada en sociedad con la Red Adventista de Evangelismo Médico, AMEN, por sus siglas en inglés. La clínica de salud tuvo como objetivo servir y conectar a los adventistas con la comunidad alrededor de las oficinas centrales de la iglesia en el estado de Maryland. Como de costumbre, los voluntarios ayudaron a cientos de personas de forma gratuita a través de servicios médicos, dentales y de visión. Del 22 al 25 de enero se llevó a cabo la segunda cumbre de salud de Interamérica en Punta Cana, República Dominicana. Al evento asistieron cerca de 200 administradores y dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día en todo el territorio de México, Centroamérica, el Caribe, las Antillas Francesas, así como Colombia y Venezuela. Bajo el lema Tu cerebro, tu cuerpo, tu corazón, el evento de cuatro días reforzó mediante variadas conferencias y talleres la necesidad de la salud física, mental y espiritual que es necesaria para un ministerio de salud de éxito. La Asociación Ministerial en la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizó, como cada año, una semana de oración en línea para ministrar en favor de las más de 3.700 familias pastorales que están al frente de iglesias y congregaciones en todo su territorio. El evento, transmitido en vivo del 27 al 31 de enero, proveyó una tranquila pausa para que al final del día las familias pastorales se reunieran a orar y reflexionar al escuchar los breves mensajes impartidos por el pastor Elie Henry, presidente de la División Interamericana, junto con algunos testimonios. Docentes del área de música de distintas partes de la República Mexicana, estudiantes del Conservatorio de la Institución y alumnos de la Escuela de Música, asistieron a la capacitación en el método del desarrollo de las habilidades conocido como la filosofía Suzuki por su autor Shinichi Suzuki. El evento fue organizado por la Escuela de Música y dictado por el primer Teacher Training mexicano de la Suzuki Association of the Americas, Joaquín Olivares Martínez, capacitado en estrategias de enseñanza y filosofía, quien presentó la teoría y práctica del primer módulo de esta filosofía. Posteriormente fue presentado el libro especializado en Chelo I por docentes en el área. Esta filosofía se basa en el respeto profundo del ser humano y la formación de seres humanos de bien desde la edad temprana. Aceptar las diferencias, establecer relaciones no violentas y otros conceptos profundos y formativos son los que procura alcanzar esta filosofía usando la música como vehículo, valiéndose de la disciplina y trabajo constante que se requiere para aprenderla. Este método de enseñanza, que además es el usado en el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos, requiere del trabajo colaborativo de los representantes de los alumnos, por lo que se les extendió la invitación a participar de la capacitación. Actualmente existen libros aplicados para piano, violín, viola, flauta transversal, flauta dulce, violonchelo, arpa, guitarra, entre otros. El egresado de la carrera de Medicina de la Universidad de Montemorelos, el doctor José Luis Alomía Segarra, quien actualmente es director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, fue nombrado vocero oficial del país en relación a la recientemente denominada Emergencia Sanitaria Internacional del Coronavirus. Luego del primer brote de este virus, iniciado e identificado a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, China, fueron detectados posibles casos en México. Por la naturaleza del evento, la Secretaría de Salud Federal decidió designar al doctor Alomía único autorizado para realizar declaraciones periódicas en relación a la condición de los casos en estudio, la evolución de la situación y las medidas a tomar. Alomía, egresado de la institución como médico cirujano general, también obtuvo un diplomado en Epidemiología en los servicios de salud de Sonora y posteriormente un certificado como epidemiólogo de gestión. Alomía se ha desempeñado como médico de consulta externa y epidemiólogo. Esto ha sido todo por las noticias, regresamos a la entrevista. Ya estamos de regreso con la doctora Cristina para que sigamos hablando sobre esta enfermedad tan agresiva, el cáncer. Pero quedamos pendientes de hablar, doctora, sobre el cáncer prevenible y el que se puede detectar a tiempo y entonces quizás revertirlo y curarlo. Sí, fíjate que, bueno, ¿por qué tanto interés en el cáncer? Bueno, déjame explicarte. Fíjate que en los años cuarentas, las enfermedades malignas eran la catorceava causa en nuestro país de muerte. La catorceava. Ahora, digamos, después del año 2000, 2020 que estamos ahora, bueno, tenemos estadísticas del 2017, es la tercera causa de muerte en nuestro país. O sea, brincó del 14 al 3 y a nivel mundial es la quinta causa de muerte, los tumores malignos. Entonces, bueno, algo que ha crecido tanto, al igual que la diabetes, pero ese es otro tema, hay que ponerle atención, ¿no? Merece atención, sí. Hay que ponerle atención. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? Sí. Yo creo que debemos de dividirlo en dos áreas. El uno, la prevención y otro el diagnóstico oportuno. Son dos anclas que son muy importantes cuando nosotros queremos luchar contra este enemigo. Sí, porque es una lucha. Es una lucha. Entonces, la prevención, la prevención tiene mucho que ver con irme a atender en forma oportuna y la prevención tiene que ver con lo que yo hago en mi día a día para tratar de evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, voy a hablar desde el punto de vista médico. Sí. Antes de hablar de lo que debo hacer día a día. Sí. Médicamente, yo debiera ir una vez al año con mi médico, ya sea mi médico familiar, mi médico ginecólogo, o sea, pero debo ir cada año a hacerme una revisión a ver en qué condiciones estoy, ¿no? Sí. Ahora, en mi día a día, tenemos un estudio de la clínica Mayo, que se considera la mejor clínica del mundo, que nos dice que para el año 2025, o sea, estamos a escasos cinco años, ¿no? La causa número uno de muerte de los norteamericanos va a ser el cáncer. Hay por lo menos 13 tipos de cánceres que se asocian a y que van a determinar a que la causa número uno de muerte de los norteamericanos sea el cáncer asociado a sobrepeso y obesidad. Entonces, en mi día a día, yo quiero prevenir, disminuir el riesgo de cáncer en mi vida, debo de asegurarme que estoy en que cuido mi peso. Porque recordemos, después de Estados Unidos, el segundo país en el mundo que tiene problemas de sobrepeso y obesidad es México, es el nuestro. Entonces, si ya para el año 2025 va a ser la causa número uno de muerte de los norteamericanos asociado al sobrepeso y la obesidad, nosotros ahí vamos para allá. Ahí vamos. Doctora, hablando justamente de eso, de qué podemos hacer nosotros con este problema que ya es un asunto de salud pública, ¿no? Vamos a concluir nuestra entrevista en el segmento que viene a continuación para que usted nos diga qué podemos hacer nosotros. Nosotros enseguida regresamos. Más del 60% de los casos de cáncer se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. Actualmente, el 65% de las muertes por cáncer suceden en las partes del mundo menos desarrolladas. Incluso, si se vive en un país de altos ingresos, hay desigualdad entre las comunidades de menores ingresos, indígenas, inmigrantes, refugiados y rurales. En América Latina, cada dos minutos, cinco personas son detectadas con cáncer. Llegamos a la parte final de esta entrevista y no nos queremos ir sin que la doctora Cristina comparta con nosotros, complete lo que veníamos hablando a lo largo de la entrevista. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para enfrentar este problema? Miren, el ancla en la prevención del cáncer es cómo yo vivo mi día a día. Porque está bien, voy a ir una vez al año con el médico, me va a revisar, me va a decir cómo estoy, pero si yo no pongo el cuidado los otros 364 días del año, pues entonces esto no me va a servir mucho. Claro, realmente la prevención pasa por un estilo de vida. Algunas personas simplemente se derrotan antes de tiempo, dicen, no, mi mamá tuvo, mi abuelita tuvo, ya lo traigo en la herencia. No tengo nada que hacer. Exactamente. Bueno, quiero decirles una cosa. La herencia es como tener una pistola en la cabeza. Digo, uno vive con miedo. Claro. Pero a nadie se le vuelan los sesos por tener una pistola en la cabeza. Lo que va a hacer que se dispare el gatillo y que le explote a uno la cabeza es el estilo de vida. Entonces, si yo sé que en mi herencia traigo, porque quiero que sepan que todos tenemos herencia para el cáncer. Sí, ¿no? Todos. Todos los seres humanos. En algunos se expresa, en otros no se expresa. Si yo quiero tratar de ser del grupo en los cuales no se manifieste el cáncer o disminuyan las probabilidades de que se manifiesten, debo de cuidar mi estilo de vida. Y el estilo de vida lo cuidamos especialmente cuidando nuestro peso. Y para cuidar nuestro peso tenemos que vigilar nuestra alimentación, que sea saludable. Nuestro descanso, por lo menos las ocho horas diarias. El hacer ejercicio todos los días. La ingesta suficiente de agua. Todos estos factores me van a ayudar a estar en mi peso, a conservar mi peso, a fortalecer mi sistema de defensas. Y de esa manera mi cuerpo va a estar en condiciones de poder luchar contra esos genes del cáncer que andan circulando en mi cuerpo. Quizás también un poquito de información, ¿no? Porque como decía usted, lo tengo en mis genes y ya no tengo más nada que hacer. Pero hay muchos mitos y desinformación sobre lo que es el cáncer. Claro. Yo creo por eso es muy importante asistir una vez al año con su médico de confianza que le aclare las dudas que uno tenga con respecto al cáncer. Pero no, la herencia uno la puede modificar con su estilo de vida. ¿Y se aplicaría lo mismo, doctora, cuando nosotros somos responsables del cuidado de una persona? Por ejemplo, un hijo, una persona mayor que ya no depende de sí mismo. Claro, por supuesto. O sea, de nuevo, no es que esté haciéndole promoción a los médicos, ¿no? Pero una vez al año debiéramos de asistir a revisar, a ver en qué condiciones estamos, tanto uno mismo como las personas que están en responsabilidad de uno. Claro. Y con más razón, porque no pueden ir por su propia cuenta, no dependen de ellos mismos. Claro. Doctora, estamos muy agradecidos porque compartió con nosotros esta información tan atinada que nos ayuda a nosotros a estar más pendientes y poder prevenir esta enfermedad. Al contrario. Gracias. Gracias por la invitación. Y recordemos, prevención y diagnóstico oportuno es la clave para poder derrotar al cáncer. Muchas gracias, doctora. Ustedes quédense aquí en Queremos Saber, porque en los siguientes segmentos compartiremos más con ustedes sobre esta terrible enfermedad. ¿Se puede reducir el riesgo de padecer cáncer? Las siguientes acciones pueden reducir el riesgo de padecer esta agresiva enfermedad. Hola, ¿qué tal? Es muy importante en estos tiempos vivir de la prevención, saber que hay diferentes métodos que podemos utilizar para detectar algún riesgo, alguna enfermedad. Y hoy en este día tan importante es necesario que tengamos esta responsabilidad. Sin embargo, hay veces que las enfermedades ya están en nuestro medio, alrededor de nuestra familia o en tu propia vida. No te olvides que Dios desea que goces de buena salud. Y la Biblia dice en un pasaje bíblico en San Juan 5, que había una persona enferma y él buscaba sanidad. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y verdaderamente era el deseo de aquella persona sanar. Y Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y le dio esta sanidad. Así que no te olvides, es muy importante confiar en la palabra de Dios para hacerle frente a cualquier problema. Y sobre todo, saber que el Señor estará a tu lado en todo momento. Que Dios te bendiga. Hemos aprendido que ninguno de nosotros está exento del cáncer. Hagamos nuestra parte y tengamos una vida más saludable. Nos vemos en el próximo capítulo. Te queremos saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!